Mire, no debe ser fácil hacer un funeral de Estado y el hecho de que el Rey Emérito haya sido invitado por la Casa Real Británica acredita el interés de la Casa Real Británica para que asista el Rey Emérito, además, por supuesto, del Jefe del Estado, el Rey Felipe VI. Por tanto, ante una invitación explícita de la Casa Real Británica, que además mantiene parentesco con la Casa Real Española, me parece oportuno, adecuado y lógico que el Rey Emérito responda sí a esa invitación de la Casa Real Británica y que pueda ir con el Jefe del Estado, con el Rey Felipe VI.